y que están aprovechando hasta el último instante para hacer lo que a ellos les da la gana con este país. Gonzalo Castillo pierde, se va para su mirador del sur a correr, tranquilo, como si no pasara nada. Y en lo que la chava ahí viene calladito, conseguimos ahí, presentele, señor, la número uno, el decreto. Su hermano, el hermano de Gonzalo Castillo, coronel, ya un grupito lo ascendió a generales para que le deje ese estatus, que no es lo mismo usted salir de los cuerpos castrense con un rango de coronel que con uno de general. Ascendió a un grupo de coroneles en un decreto. Eso estaba calladito. Se lo descubrió, es la número uno, señor director. Eso lo descubrió ahí la muy curiosa en el periodismo investigativo, Alicia Ortega, del grupo Cine. Ese decreto salió el 16 de julio. ¿Cuáles fueron los agraciados? El primero en la lista, el coronel Ricardo A. Castillo Terrero, hermanito de padre y madre de Gonzalo Castillo. El candidato lo ascendieron a general, que era el director del Cuitrán del ejército de la República Dominicana. Y ustedes saben que esa cuña le valió mucho. Se va a retirar como general, el gobierno ya le está ahí. Si a él lo retira, se va en su condición de general. Por si viene algún día el gobierno del PLD, lo reactivan porque parece que lo hacen. Y tener los militares, los mandos militares, los fiscales, tenerlo todo. Porque el PLD lo tiene todo. Fíjense que en el concurso del Ministerio Público, nosotros lo denunciamos aquí, como eso tiene rango constitucional desde el año 2010 y está la carrera del Ministerio Público, nombraron casi a todos. El 80% del Ministerio Público del país es PLDista. No esperen ustedes que ninguna investigación progrese, a menos que se produzcan grandes transformaciones cuando se convoca el Consejo Nacional de la Magistratura y se cambia al dictador que hay en el Poder Judicial que tiene secuestrada la justicia para el manejo a su antojo, a Luis Henry Molina, que se ha convertido en un dictador y quiere mantener lo que sería una justicia virtual y los abogados en el país entero muriéndose, exigiendo la justicia presencial para manejar la decisión y para todo. Eso no es que para proteger la salud de los magistrados. No, no, no. Se han abierto los hoteles, han abierto las universidades, han abierto los colegios, han abierto las escuelas, funcionando de manera semipresencial y ha abierto todo el mundo, el comercio en sentido general. ¿Qué privilegio es ese? No, eso no es ningún privilegio. Es una mafia que opera ahí y que quiere mantener secuestrado el Poder Judicial y por eso nosotros los abogados mantenemos esta lucha. Yo lo apoyo desde aquí. Que no voy de manera presencial, me cuido. Cada quien tiene una condición de salud que debe cuidar y no conoce sus limitaciones y no puede arriesgarse a las grandes masas, a las colectividades, hay que cuidarse de eso. Pero miren, la justicia nombra a sus fiscales y ascienden a todos estos generales para tener todo porque quieren quedarse con todo. Ponga, señor director, a menos que allá se haya dañado la titula Dora, la copia del decreto que está ahí, que yo la puse ahí en la primera información, ¿quiénes más son los agraciados? Además del hermano de Gonzalo, de Ricardo Castillo Terrero. Bueno, los coroneles ascendidos generales son el general ahora Rafael Vázquez Espinola, director administrativo del Ministerio de Defensa, José Manuel Durán Infante, director del SESFROM, el general Ricardo A. Castillo Terrero, director del Cuitrán, que es el hermanito de Gonzalo Castillo, y el general piloto Vázquez Darío González Payano, de la Fuerza Aérea Dominicana, especializado en combustible. Entonces, lo que él lo encuentra allá, yo se lo voy a poner a ustedes aquí, para que ustedes lo vean. Del 16, ya tienen todo su cosita calladita, preparado. Ahí está el decreto, pero Alicia Ortega, muy acuciosa, muy investigativa, la descubrí el decretito, ahí está. Correcto, ya lo encontró el señor director, muy bien. Ahí está el decreto, muchas gracias, muy eficiente, muy bien. Ahí dicen, el ejercicio de mis funciones, de acuerdo a lo que establece el artículo 128 de la Constitución, artículo 1, ascendemos al coronel Rafael Vázquez, todo lo que yo leí, a generales, ahí está el decretito, eso lo consiguió Alicia Ortega, muy acciosa, muy, 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 una mujer que profundiza mucho. Eso es para que ustedes vean lo que es el deseo de quedarse en las altas de fuera en el poder, y que hasta el último momento, Luis Abinader tiene que cuidar su comisión y saber a lo que va. Inmediatamente los ascendió, ¿qué yo hago siendo el presidente electo cuando tome posesión el 16 de agosto? Tomo posesión el 16 y el 17 la pongo en situación de retiro con el disfrute de su sueldo, los retiro a todos y pongo todo lo mío en el país completo. Cambio la plana mayor completa del ejército, policía nacional, ejército nacional, aviación, marina, todo. Como se llame ahora, porque tiene muchísimo nombre ahora, Armada, qué sé yo cuánto, un reguero de una estupidez por quitar el que, supuestamente, que el jefe, que no se puede llamar jefe de la policía, que ahora es director. ¿Quién cojollo le llama a un director? Te va de un general, director, ¿cómo está usted? Director de escuela, director de un colegio, director de un instituto, director de un tabaco, director del hospital, director de la clínica, director de cualquier ministerio, de la cosa de cartas, de postdón, de pasaporte, pero usted, ¿quién se atreve a decirle aún todavía eso no se le va? Eso fue una estupidez que consiguió eso. Pero nada, eso está hecho. A lo hecho, pecho. ¡Gracias! ¡Gracias!